Bueno, el año 2020 nos sorprendió en el mes de marzo con cambios drásticos en la educación y otros sectores también de nuestra vida cotidiana en consecuencia de la llegada de COVID-19 a nuestro país el 13 de marzo de ese año. Luego de esto las autoridades de diferentes sectores no solo del Ministerio de Salud y también el Ministerio de Educación tuvieron que tomar medidas drásticas entre ellas y enviar a los chicos a casa a estudiar desde casa de forma virtual esto para evitar que se contagiaran de el COVID-19. Este año 2022 las autoridades tienen ya contemplado que los niños regresen a clases de una manera híbrida es decir compartiendo clases desde casa y también presenciales en los centros educativos. En este contexto la periodista Mariana Martínez fue a las calles de nuestro país a preguntar, a sondear a guatemaltecos, a padres de familia sobre cuál es su percepción sobre este regreso a clases híbrida de sus hijos. Adelante Mariana, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos, ¿qué te dijeron? Desde que inició la pandemia se han tenido que utilizar diversas plataformas para que los alumnos sigan estudiando. Sin embargo, el Ministerio de Salud y Asistencia Social en conjunto con el Ministerio de Educación ha llegado a un acuerdo para que inicien las clases híbridas. Es por ello que algunos padres de familia se han pronunciado al respecto. Pues yo creo que es una buena medida porque a los niños se estaban estresando mucho en casa. Lo único que hay que tener cuidado es con la bioseguridad de los niños. Yo tengo varios nietos y en el colegio donde ellos estudian van a haber dos tiempos de enseñanza. Y entonces van a tener tres horas cada uno, pero sí es bueno porque están perdiendo la ser social, porque están muy en casa. Entonces yo creo que es una buena medida. Lo único que sería bueno ver cómo va a estar el pico ahorita después de Navidad. Pero esperamos en Dios de que todo esté normal y que los niños empiecen a desenvolverse nuevamente. Dios le bendiga. Bueno, primero le damos gracias a Dios porque ya estábamos viendo que los niños se estaban poniendo muy agresivos o algo así. Entonces nosotros le damos gracias a Dios porque ya ellos van a entrar nuevamente. Y se espera, ¿verdad?, de que ellos pues se integren a esa sociedad, ¿verdad?, y que ya no estén tan aislados, ¿verdad? Y lo otro pues pidiéndole siempre también a Dios, ¿verdad?, de que sigan los protocolos para que los niños también, ¿verdad?, no vayan a resultar afectados. Ah, pues como le vuelvo a repetir, para mí está bien más de que ellos regresen a clases para que aprendan, porque así por medio de teléfono no aprenden nada. Lo que ahí lo que hace es la mamá lo hace y sería, las cosas serían para que ellos aprendan, ¿verdad?, no para que la mamá, ahí aprende la mamá y los niños no. Pues eso es lo único que le diría, ¿verdad?, que sería. Pues yo opino que está bien volver, pero como ahorita acaba de surgir otra variante del virus, creo que sería recomendable esperar unos cuantos meses. Entonces, ya después se vería lo que es el resultado, si es favorable volver o no volver, pero sí es bonito regresar con los compañeros, con los categráticos, licenciados, sí es bonito volver con aquel, solamente sería eso. Y eso es lo que comentan algunos padres de familia respecto al regreso a clases y el manejo del sistema híbrido. También han comentado que para ellos es importante que en los centros educativos se tomen en cuenta las medidas de bioseguridad, esto para proteger la salud de los alumnos. Con esta información, regreso con ustedes. Gracias, Mariana, por los detalles. Por supuesto, hay opiniones encontradas, muchos padres prefieren esperar ante la llegada de la variante Ómicron, que es mucho más contagiosa, tomando en cuenta que los menores entre 5 y 11 años aún no están vacunados y esto preocupa el tema de la bioseguridad. Pero sea algo que las autoridades están planteando, la manera en la que van a lograr ellos paliar la situación con la nueva variante y también el regreso híbrido a clases. Recordemos que también de alguna manera afecta a los niños el no temer ese contacto con sus compañeros, el no temer el estudio directamente en la clase, en el aula. Pues era importante esta situación, esta dinámica que se daba antes. Quizá esto ha hecho que pierdan un poco el control o el hilo del tema académico. Algo que las autoridades irán evaluando conforme pasen los meses. Y por supuesto, aquí en TN23 tendremos todos los detalles e información. Mientras tanto, es importante recordar que hay un acuerdo que ya otorga el Ministerio de Salud Pública para poder dar a los colegios y a las escuelas esas directrices para poder comenzar con esta modalidad híbrida y de alguna manera también garantizar que se cumpla con las medidas de bioseguridad a los alumnos.